Siempre yo quise tener una mujer así, a mi lado Siempre yo quise sentirme totalmente así, emocionado Todo lo que tienes tú me haces sentir feliz, entusiasmado Siempre yo te cuidaré y estaré para ti Enamorado Eres mi bonita y preciosa Tú eres mi mujer hermosa Y hoy que cumplimos un día más Te traigo esta rosa Eres por quien siento yo cosas, mi corazón rebota y goza Y cuando la beso ya habrás, le busco retrosa Y siempre yo te cuidaré, mi bonita hermosa Te amo Todo lo que tienes tú me haces sentir feliz, entusiasmado Siempre yo te cuidaré y estaré para ti Enamorado Eres mi bonita y preciosa Tú eres mi mujer hermosa Y hoy que cumplimos un día más Y hoy que cumplimos un día más Siempre estaré para ti Siempre estaré para ti Mi bonita y hermosa Te amo Mi bonita y hermosa Y hoy que cumplimos un día más Y hoy que cumplimos un día más